¡Suscríbete al canal! El día que yo te encontré mientras llorabas por su amor Entonces yo me enamoré de tu pasión y de tu dulce corazón Fue solo pura ilusión, destrozó tu corazón Debes enfrentar tu dolor y gritar Quiero otra ocasión, la voy a olvidar Ahora quiero llena de amor todo el corazón Quiero otra ocasión, la voy a olvidar Ahora quiero llena de amor todo el corazón Díselo tú que puede confiar en ti y que la quieres de verdad Será así que podemos conquistar su amor para tener otra ocasión Dale todo tu calor, sientes solo su pasión Dale tus caricias y verás, te dirá Ahora quiero otra ocasión, la voy a olvidar Ahora quiero llena de amor todo el corazón Quiero otra ocasión, la voy a olvidar Ahora quiero llena de amor todo el corazón Toma mi vida, trátala con cura, dame la vida en toda tu ternura Toma mi vida, trátala con cura, dame la vida sin temor Dame tu corazón Quiero otra ocasión, la voy a olvidar Ahora quiero llena de amor todo el corazón Quiero otra ocasión, la voy a olvidar Quiero llena de amor todo el corazón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!